Si pensás que el trabajo, la salud y la educación están primero, pensamos lo mismo. Si sentís que pagando la deuda te están robando el futuro, sentimos lo mismo. Si no querés que te gobierne el FMI, queremos lo mismo. Que no te engañen. Solo el Frente de Izquierda plantea que la crisis la paguen los bancos y los grupos empresarios, no el pueblo trabajador. Del Caño Presidente, del Pla, Vice. Lista 133, Frente Izquierda Unidad.